Hoy es 26 de marzo del 2015, mi nombre es Luis Enrico Herrera, presidente del movimiento Pedro Luis Boitel y representante del Frente Orlando Zapata Tamayo en la provincia de Ciudad de Ávila. Voy a conocer que agentes de la seguridad del Estado visitaron a los pobladores del batey del horcado que queda en la periferia de Limones Palmedo, preguntándoles a dichos pobladores por nosotros, los activistas, que hicimos un trabajo en esa comunidad, en ese lugar donde tomamos imágenes de la extrema pobreza que viven, preocupándoles nuestro trabajo. Sin embargo, no se preocupan cómo solucionar los problemas a ellos.